El subdirector de alumbrado público, David González Ortega, asegura que diariamente se le da mantenimiento al alumbrado de la ciudad. Incluso expresó que algunos adornos patrios se vieron afectados con las pasadas lluvias, sin embargo fueron reparados de manera inmediata. Son más de 48 mil luminarias en toda la ciudad de Durango y los reportes de afectaciones no alcanzan ni el 1%. Sí, 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 hay algunos que han por ahí, días pasados que tuvimos lluvia, pues es manguera, algunas por ahí se funden. Sí hemos tenido algunos detalles, pero hemos estado muy al pendiente con recorridos en la noche para tratar de habilitarlos inmediatamente. Son algunas cinco figuras, es algo muy leve, estamos hablando de un 2-3%, pero te repito, todos los días tenemos por ahí en el turno de la noche, en el nocturno, el recorrido diario, identificando algunas fallas en el tema decorativo y al día siguiente o en ese mismo rato procedemos a la reinstalación, recolocación de la manguera que falla. Creo que en óptimas sí tenemos algunos reportes, pero si hablamos del total del alumbrado público en la capital, que son más de 48 mil luminarias, pues yo te estoy hablando que yo creo que ni el 1% tenemos en reportes, ahorita por semana andamos más o menos como 80 reportes, más o menos por semana, que estás hablando de casi nada. Digo, si vemos, no, 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 llegamos a tener 100 en temporada alta, que es precisamente en el tema de las lluvias, en temporada baja tenemos 20 o 30 reportes. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.